Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días. Cuéntanos, Miriam. Ciro, pues, es... No sé de qué se ríen, pero bueno. Pues es que... Venga. Es lo que más que le vamos al aire, Ciro. Este... Y a ti ya. La restricción, Ciro, de los vacacionistas que interpretan el estar en casa o el que no estén en sus trabajos como vacaciones. Las playas están cerradas, muchísimas de ellas. Hay vigilancia de la Guardia Nacional, hay vigilancia de policía estatal, incluso municipal, en Quintana Roo, en Sinaloa, en Baja California, en Guerrero, que además es un gran ejemplo de lo que pasa en Guerrero, en donde sí sus playas están prácticamente vacías. Encontramos el puerto de Veracruz, la playa Villa del Mar, en donde a la gente no le importó. A pesar de que la policía naval hacía su recorrido, se los invitaba. De ayer. Estas son del fin de semana, efectivamente. No les importó, siguen los puestos de comida, venta de bebidas alcohólicas, una serie de actividades que tienen... Puerto de Veracruz. Puerto de Veracruz, exactamente. Ahí nadie acató la disposición. Siguen los bañistas, siguen aplicando los servicios, y nadie interviene en esta zona. Comento que los marinos estuvieron llamando varias veces, invitando a la gente que regresara a sus casas, no lo hicieron. Esto también es Veracruz, pero es Boca del Río. Ahí la gran diferencia es que la gente sí acató la orden. Mira, no hay ningún puesto. Los puestos de comida no se pusieron. Ahí sí acataron la disposición. Obviamente, hay un trabajo también del municipio en esa zona para impedirlo. Pero hay un gran ejemplo también, el Nayarit, que vale la pena mucho recuperar. En donde la gente se organizó para que no entra la gente de Jalisco ni de propio Nayarit a las playas. Tenemos el ejemplo de Sayulita y San Pancho, donde la gente puso retenes. Aquí vamos a escuchar, incluso está dando la explicación de quiénes pasan y quiénes no. Este es San Pancho. Para que este filtro esté funcionando, en cada uno de los grupos que estamos, estamos colocando un local, una persona que conoce la mayoría del pueblo, y de esa forma es que estamos filtrando a los que son locales y los que son turistas. Pero es el que nos topa y le pide al conductor, a la persona que llega, a qué viene, cuál es el motivo de su visita, si es local, si es donde. Después de ahí, pasa el segundo, donde se puede levantar cadena o no, y es donde decidimos si entra o no entra. Este es el último filtro y esa es la forma en la que estamos dando. Pero cuando una persona venga y que diga, yo vengo a visitar a mi hermana, a mi primo, a mi mamá, lo que hacemos es, lo paramos en el filtro, buscamos a alguien, una persona, tenemos una motocicleta que es el que los acompaña, para que realmente darnos cuenta si esa es la función, si eso es lo que van a hacer. Y con su mamá, ¿es un ciudadano? Es un retene de ciudadanos, gente del pueblo. No tendrían derecho a hacerlo. No tendrían derecho a hacerlo, pero además está. Pero en Nayarit, ¿eh? En Nayarit. Eso en Nayarit. Bueno, pues es que el gobernador de entrada se manifestó en las redes sociales, ¿no? Antonio Echevarría. Exactamente. Y dice, no tienen madre. ¿Así dijo? Y se refería precisamente. Sí, señor. No tienen madre. El gobernador. Se refería a la gente de Jalisco que estaba llegando el fin de semana a Bahía de Banderas. Y la verdad es que es bien difícil no estar de acuerdo con el cielo, ¿no? Se vio tanto movimiento de particular, movimiento de la gente saliendo de Jalisco rumbo a la costa. El viernes eran las imágenes. Desde el viernes, efectivamente, que se llaman la atención y por eso le pide a la gente de Nayarit que le cierre espacios para poder pasar. Incluso dijo, voy a cancelar pues estas zonas de la marina, las casas de descanso. Voy a impedir que entren, ¿no? Sí, porque la información que tenía el gobernador, incluso hay notas que refieren en donde gente con coronavirus de Jalisco iba a pasar o se iba a hacer su encierro en algún lugar de Nayarit. Entonces, bueno, esto levanta los ánimos. Los ciudadanos cuidando sus entradas a sus pueblos y, bueno, solamente dejan comprar a la gente del lugar. No dejan a ningún visitante ingresar a menos que vaya a visitar algún familiar o que vaya a alguno de los hospitales, sobre todo en San Pancho. Eso me parece que es lo relevante. En Cancún pues también siguen cerradas las playas. Ahí hay revisión, por ejemplo, a los camiones, a los vehículos para ver si no van turistas. Y ahí está. Y bueno, en Sinaloa que nos están reportando, a pesar de que sí hay vigilancia en las playas, algunos han tomado la opción de pasar en lanchas a estas islas que están también en Sinaloa para tratar de acampar. Se supone que en unas horas más o en los próximos días se harán algún tipo de operativos para evitar que la gente, en lugar de estar en las playas, salte a estas islas. ¿No? Entonces, eso es lo que están, lo que están, este... No lo parece, pero todo esto porque estamos en Semana Santa. Todo esto es porque estamos en Semana Santa. Así que, ¿hace cuántos lunes, Semana Santa, que no trabajabas? Siempre. ¿Yo? Sí. Sí, ya no me acuerdo. No, no, siempre has trabajado los lunes. Tú te ausentas hacia miércoles, por ahí. Hace unos años también. Sí, desde lunes. Pues creo que sí. Mira qué mala hambre tengo. Bueno. No, 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 no.